El otro, así se llama el nuevo espectáculo, que es un unipersonal protagonizado por Hugo Yaquino, que cuenta con la dirección de Becky Garello, un director que además de trabajar en teatro, ha hecho varios trabajos en lo que tiene que ver con el medio audiovisual. El autor es Gabriel Guerrero, han estrenado Montevideo, les está yendo muy bien y queremos contarles la historia de una pareja y esos cambios que se van dando a través del paso del tiempo. ¿Qué pasa? Ya te lo hago. Lo vemos en la nota. Estoy con, no sé cómo decirlo, dos referentes del Río de la Plata, dos grandes valores. ¿Estuve bien? Hugo y Becky. ¿Te tengo que pagar algo? No, no, está todo pago. ¿Hace de empezar? Ya me han pago. ¿Seguro? Gracias por recibirnos. Grandes es Hugo. Grandes es Hugo. Gracias por recibirnos en su loft que tienen acá. En casa. Muchísimas gracias. No, por favor, por favor. Quiero que me cuenten todo lo que va a pasar todos los viernes de octubre y noviembre con el otro. Bueno, los viernes de octubre y noviembre estamos en el Teatro La Candela haciendo El Otro, El Otro, una obra espectacular. Es una historia de amor, digamos, entre dos seres bastante complicados. Julián y Elena, ¿verdad? Julián y Elena. Yo vengo a ser Julián, ojo. Bueno, bueno, yo qué sé. No, por las dudas. Estamos en un momento que podés tranquilamente ser Elena. Pero en este caso soy Julián, es un unipersonal además. Los otros personajes con los cuales trabaja Julián en escena no aparecen. Están ahí, se dialoga con ellos, pero no están. Es una historia muy interesante. No sé si te dije que va en la candela a las 21 horas. Pero bueno, ese es el chivo final. Lo vamos a repetir toda la nota. Ahí está. La cuestión es que Julián es periodista y se enamora haciendo una nota de Elena que, digamos, Elena está pasando por un momento difícil. Julián cubre policiales y está pasando por un momento difícil en ese momento porque además de drogarse y que la encuentran en ese estado además, ella acaba de cometer un asesinato, digamos. Bueno, o sea, es tremendo, es tremendo. Tremenda historia. En la candela viernes y octubre y noviembre, es una comedia dramática, muy linda de hacer porque este personaje pasa por todos los estados. Pasa por el amor, pasa por el vicio, pasa por sacarla a ella de eso, etc. Pero bueno, vamos a entrevistar a... Becky, porque vos estás identificado con el cine, entonces hacer teatro en la candela viernes y sábado, viernes de noviembre y octubre a las 21 horas, ¿cómo lo recibís? ¿Cómo te lleva? Sí, bueno, estoy vinculado al cine desde mis orígenes profesionales, pero últimamente también estoy muy vinculado al teatro como director y como productor y también incursionando en la actuación algunas veces. Y bueno, ahora que apareció Hugo en mi vida, que no sé si es bueno o es malo, pero... Es una gran frase igual. Pero apareció Hugo en mi vida. Estoy acá en Uruguay dirigiendo esta obra. La verdad que Hugo es un actor increíble, como digo yo, que a él no le gusta mucho porque... Porque es humilde, pero es verdad. No, es un actor, la verdad que trabajamos muy bien, hubo muchas sinergias desde el comienzo y este es un texto que a Hugo le viene redondito. Yo creo que se luce, él se luce en el papel y bueno, el teatro es algo que es mucho más rápido de hacer. El cine, la última película que hice en Argentina tardé seis años para hacerla. El teatro, así como es un arte efímero, el que no lo vio se lo perdió y no lo va a ver más. El cine lleva mucho tiempo, mucha preparación, pero bueno, el teatro es para ir haciéndolo entre película y película. Tenés que recalcular el chip también a la hora de hablar con los actores y de tratar a los actores en teatro y en cine. Sí, porque... ¿Cómo más frío en el cine o desde qué lado? Desde el léxico. Por ejemplo, yo le digo a Hugo, no sé si me pasó con Hugo, pero con otros actores en otras obras, sí, entrá cuadro. Viste, y me miran como diciendo, ¿este dónde salió? Sí, hace un fade acá, hace esto. Bueno, todo un léxico que hay que ir acostumbrándose desde hecho, del hecho de que en teatro el texto se llama libro y en cine guión. Entonces, bueno, hay que adaptar el chip. Bueno, ahora estamos con Hugo también, está incluido en un proyecto que se viene, que es un largometraje sobre un clásico de teatro, una adaptación. Pará, pará, pará. ¿Te vas al cine? ¿Te vas al cine? No, 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 no. Pero volví a saludar a la gente. ¿Te podés tomar este perfil? ¿Te vas al cine, impresionante? Olvidá. ¿Para qué sigo? ¿Para qué sigo? Pero impresionante. Bueno, está Hugo en uno de los personajes y es una película que esperamos filmar el año que viene, que es un proyecto más amplio, que es una película que forma parte de varias películas más, que después se transforman en una serie de televisión. Esa cabeza trabaja a 400 por hora, ¿verdad? Hay que reinventarse, todo el tiempo reinventamos. Maestro, muchísimas gracias. Hugo, un placer. Saludame después. Por favor, antes de que me convierta en famoso, les pido por favor que vayan al teatro El Otro, en La Candela, en Punta Carretas, al ladito del shopping, 21 horas, los días viernes, octubre y noviembre. Si no se acuerdan dónde es y cuándo es, les pido por favor, vayan para atrás en la nota que lo dijimos como 20 veces. Chao. Muchas gracias. Chao. Chao. Chao.